Hola, nuestro sitio web tuvo algunos cambios. Aquí te los contamos. Hemos organizado la información de nuestra página de transparencia. Dando cumplimiento a la resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo acceder? Aquí te lo contamos. Una vez situados en nuestro sitio web www.supersalud.gov.co, vamos al menú principal y hacemos clic en la opción Transparencia. También puedes acceder dando clic en el botón Transparencia ubicado en la parte inferior de la página de inicio. En la página de transparencia podrás encontrar Información de la entidad, normatividad, contratación, planeación, presupuesto e informes, trámites, entre otros. Ahora lo sabes, información clara y transparente.